Contarle a ella, es que ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía y se reía. Últimamente, la guapa conductora de televisión Lili Brillanti se ha encargado de dar a conocer su verdadera relación con la también conductora Galilea Montijo. Al parecer, por Galilea Montijo, su carrera en televisión se vino abajo. Yo soy de barrio y en el barrio uno aprende a de f***. Y yo siempre me voy a de f***. Por si no lo recuerdas, la primera oportunidad que tuvo Lili Brillanti en televisión fue al lado de Paco Stanley. Su popularidad estaba en el infinito y más allá, debido al gran éxito que estaba teniendo. En el año 2000, Lili Brillanti fue integrada a los programas Todo se Vale y Vida TV, al lado de la queridísima jalisciense Galilea Montijo. Para esos momentos, el nombre de Galilea Montijo ya era muy conocido. Su carrera estaba subiendo como la espuma también. Pero a Gali no le parecía bien que su competencia directa era Lili Brillanti. Así que hizo todo lo posible para que Lili saliera de Televisa. Hasta un día le dije, a ver maestra, o lo arreglamos o lo arreglamos. La relación entre ambas, por supuesto, nunca fue buena. Por esta razón, Lili declaró que Galilea Montijo era muy, muy mala onda con ella. Incluso declaró que en una ocasión, la retó físicamente. Lili cuenta que ella rechazó irse al ring porque no quería meterse con alguien de su trabajo. Fama, sin fama, con dinero, sin dinero. Yo siempre he sido una persona que desde chiquita... Después de que Lili destapara que supuestamente Galilea intentó irse contra ella físicamente, la presentadora de hoy, a través de una entrevista, se justificó. Y habló sobre cómo era su relación hace más de 20 años. Lili también había comentado que con Galilea se habían dado situaciones muy complicadas. Esto debido al trato tan feo que supuestamente la tapatía tenía con ella. Es que ella me ponía la cara, se me acercaba y me ponía y se reía. Y me decía, p***. A pesar de que en varias ocasiones, ambas han hablado muy mal de la relación que ambas tenían. Lili quiso asegurar que Galilea intentó irse físicamente en su contra. Sobre todo en una ocasión cuando estaban ensayando un sketch. Por favor, me tengo que aguantar, me tengo que aguantar hasta que le dijeran, ¿sabes qué? No, no lo voy a hacer, no voy a caer en tu juego. Galilea Montijo, a través de esta entrevista, negó absolutamente todo. Ella, en cambio, relató su versión de los hechos diciendo... Lo que Lili sentía era esta parte de complejo. Que si mi ropa, que si yo le mandaba quitársela, que si yo le mandaba que no le maquillaran. Hubo muchos chismes alrededor. Ella, así como lo hacían todos los reporteros, filtraba todas esas notas. Había muchas notas en contra mía. Está de más mencionar que ninguna de las dos se consideraba su amiga. Lo cierto es que por todas partes había múltiples filtraciones. Tras su participación en Vida TV, surgió la posibilidad en Televisa de que Montijo y Brillanti participaran en el matutino hoy. Pero por supuesto, Galilea no quería compartir ese lugar con Brillanti. Así que le dijo a los ejecutivos, o soy yo o es ella. Al final, como lo habrás notado, quien se quedó fue Galilea Montijo. Gracias a las influencias de Galilea, Lili Brillanti prácticamente se fue a la banca. Brillanti, por supuesto, no se quedó con las ganas y se fue con la competencia de TV Azteca. Ella también estuvo en su programa de espectáculos Venga la Alegría. Últimamente, en el mes de diciembre, cuando Galilea empezó a tener fuertes complicaciones con la televisora debido a su gran amistad con Inés Gómez Montt, Lili sí quiso aprovechar y sacar todos sus trapitos al sol. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. 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 Bye.